Se trata de uno de los crímenes más Controversiales e indignantes de los últimos años registrados en Chile Una historia triste y a la vez horrenda Que se podría haber evitado Si la justicia hubiese actuado de forma criteriosa Quizá lo más impactante Es que las señales de alerta siempre estuvieron encendidas El 29 de julio del año 2020 Ámbar Denise Cornejo Llanos Una joven de 16 años Desapareció misteriosamente mientras se dirigía a la casa de su madre Ubicada en el 641 de la calle Covadonga en Peñablanca Villa Alemana Valparaíso Horas más tarde se organizó una búsqueda Se dio aviso a las autoridades Y se pidió ayuda a la comunidad por diversas redes sociales Para dar con su paradero Este sería el comienzo de una angustiante investigación Que concluiría de la peor forma Eran cerca de las 9 de la mañana Del día miércoles 29 de julio del año 2020 Ámbar Cornejo Recibió un llamado telefónico de su madre En el cual le avisaba que debía pasar por su casa Ubicada a unas 7 cuadras de distancia Para retirar el dinero que su padre Le había depositado por la pensión alimenticia La joven llevaba un tiempo viviendo con Maritza García Una mujer que la conocía desde pequeña Y que la había acogido en su hogar A pesar de que no tenía ningún parentesco Ámbar le dijo que iría a buscar el dinero Y que volvería pronto Sin embargo las horas pasaron Y nunca regresó La mujer intentó comunicarse con ella En reiteradas ocasiones a su celular Y le mandó varios mensajes por WhatsApp Pero no obtuvo respuesta Pasadas las 11 de la mañana El teléfono de la menor aparecía como apagado Posteriormente Maritza llamó a la madre de Ámbar Denise Llanos Para preguntarle si la había visto Denise le dijo que Ámbar pasó por su casa aquella mañana Recogió su dinero Y luego se marchó sin decirle a dónde se dirigía Maritza comprendió que algo grave podía haberle ocurrido a la joven En vista de que resultaba extraño Que no hubiese llevado consigo sus documentos Sus gafas Ni tampoco su mascarilla Si su plan era ausentarse por demasiado tiempo En horas de la tarde La mujer solicitó ayuda a los vecinos del sector Que comenzaron a buscarla por diversos puntos de Villa Alemana En cuestión de horas La noticia se difundió por diversas redes sociales Despertando la alerta en gran parte de la quinta región Tanto Maritza como algunos residentes del sector de Peñablanca En Villa Alemana Tenían serias sospechas de quién podía estar involucrado En la desaparición de Ámbar Pocos meses antes Denise Llanos La madre de la menor Se había instalado en la casa de su nueva pareja Hugo Humberto Bustamante Pérez De 55 años Era un sujeto que tenía antecedentes penales por hurto Robo con fuerza Y un espantoso doble asesinato cometido en el año 2005 Cuando estranguló a Verónica Vázquez Una mujer con la cual mantenía una relación Y al hijo de esta Eugenio Honorato De solo 8 años De hecho el popular programa Mea Culpa Presentó su caso por televisión abierta Y fue entrevistado por el periodista Carlos Pinto Transformándose por lejos en uno de los episodios más espeluznantes Desde aquel entonces Hugo Bustamante Fue conocido a nivel nacional como el asesino del tambor Pues introdujo los cuerpos de sus víctimas en un tambor de metal de 200 litros Con cal, agua y yeso Y tres días más tarde los enterró en el patio de una casa que arrendó para dicho propósito Y aunque en primera instancia fue sentenciado a 27 años de cárcel por el doble asesinato En el año 2016 quedaría en libertad condicional Tras acceder a un beneficio penitenciario que le permitió cumplir solo 11 años de condena La presencia de Bustamante Ciertamente había despertado molestia y desconfianza en el sector de Peña Blanca La desaparición de Ámbar no hizo otra cosa que aumentar las sospechas Y la noche del 29 de julio Maritza interpuso una denuncia por presunta desgracia Al día siguiente y junto a algunos vecinos se presentó en la casa de Hugo Bustamante Para pedir algún tipo de explicación Para sorpresa de todos el hombre los invitó amablemente a ingresar al domicilio Para que verificaran que todo se encontraba en orden El momento quedaría registrado por la cámara de un teléfono celular Bustamante Bustamante se mostró tranquilo en todo momento Y aseguró que la joven se presentó en su casa el día 29 de julio Cerca de las 9 de la mañana Para buscar el dinero que le enviaba a su padre todos los meses Y luego se marchó El hombre ya había sido interrogado por carabineros poco antes En relación a la desaparición de Ámbar Entregando la misma versión de los hechos Los vecinos que entraron a la casa Que compartían tenis llanos y Hugo Bustamante No encontraron nada extraño en el patio Ni tampoco en el interior Pero las sospechas continuaron Sobre todo por la actitud de la madre de Ámbar Durante los dos días de investigación La mujer no mostró ningún interés por dar con el paradero de su hija Y a pesar de que el caso se había difundido por redes sociales No fue hasta el día viernes 31 de julio Que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia Y todo el país se enteró de lo que estaba ocurriendo Periódicos, noticieros y matinales Dieron a conocer la misteriosa desaparición de Ámbar Cornejo Se entrevistó en varias ocasiones a Maritza García Vecinos de Peñablanca Y también a algunas de las amigas de la menor Las cuales recorrieron sectores baldíos Basurales, bosques y quebradas En busca de alguna pista A carabineros y bomberos Se sumaría la policía de investigaciones de Chile Para realizar una búsqueda más acuciosa La cual incluyó perros adiestrados Para encontrar restos humanos Drones Y la remoción de terreno en diversos puntos Pero no se encontró rastros de la menor Un vecino del sector aseguró haberla visto por la calle Antes de las 9 de la mañana El mismo día de su desaparición Su testimonio no serviría de mucho A pesar de que se trataba del único testigo Una cámara de seguridad Ubicada en una casa aledaña a la de Hugo Bustamante Registró una imagen de Ámbar Caminando por la calle Covadonga Pero en ningún momento se le vio regresar de su trayecto El enorme despliegue policial Y el revuelo mediático en torno al caso Llamó rápidamente la atención de todo el país Se realizaron marchas, vigilias y velatones A la espera de novedades con respecto al paradero de Ámbar Y toda villa alemana se llenó de periodistas y cámaras de televisión Y aunque nadie tenía pruebas Algunos comenzaron a sospechar que incluso la madre de la menor podía estar involucrada Cercanos a Ámbar Se quejaron de que su madre se mantuvo al margen de la investigación Y no demostró interés alguno en conocer el paradero de su hija Mientras la policía y los vecinos la estaban buscando Incluso se filtró un llamado telefónico En donde Denise se muestra claramente despreocupada Y no han sabido entonces nada de ella Nada pues si yo te digo yo le paso la plata que le manda el papá O como está tan pesa y prepotente Entonces yo llego le paso la plata Y le digo chao chao Y le digo una vez Y a mí lo único que me dice es que esté en la casa de una amiga De otra amiga, de otra amiga, de otra amiga ¿Cuál amiga? Ninguna amiga tiene nombre Ulises Cornejo El padre de Ámbar Que vivía por aquel entonces en Antofagasta Tomó un avión y llegó el día viernes 31 de julio a Valparaíso Para colaborar con la búsqueda de su hija Ambos se comunicaban vía telefónica y por redes sociales Y cuando intentó llamarla El día miércoles 29 de julio Y su celular estaba apagado Comenzó a preocuparse Una vez en Villa Alemana Se puso en contacto con su expareja Denise Llanos Pero esta le dijo que seguramente la menor estaba de fiesta O en casa de alguna amiga Solo entonces Ulises se enteró De quien era en realidad La nueva pareja de la madre de Ámbar Ulises y Denise Se habían separado hacía varios años Tanto Ámbar como su pequeño hermano Estuvieron institucionalizados en el Servicio Nacional de Menores Y posteriormente en el año 2012 Denise adjudicó la tutela de ambos Ulises intentó en varias ocasiones convencer a Ámbar De que se fuera a vivir con el Antofagasta Pero la joven se negó pues en el fondo No quería dejar a sus amistades A su madre Y sobre todo a su hermano menor Aún así Ambos tenían una estrecha relación Y la joven generalmente se iba a pasar las vacaciones En casa de su padre En el norte del país Por otro lado Ámbar y su madre Discutían con frecuencia Vivieron juntas durante un tiempo En un departamento ubicado en Limache A principios del año 2020 Pero cuando Denise le presentó A Hugo Bustamante Su nueva pareja Y Ámbar se enteró De que se trataba de un ex convicto Imputado por doble asesinato Todo empeoró Se enfrascaron en varias disputas Hasta que finalmente Denise la abandonó Y se mudó con su hijo a la casa de Bustamante Ubicada en Villa Alemana A pesar de que la joven le advirtió Que se trataba de un sujeto peligroso Ámbar se quedó sola en el departamento Con apenas 20 mil pesos Y fue entonces que Maritza García La acogió en su casa Todos estos datos comenzaron a filtrarse Gracias a entrevistas cedidas a la televisión Por parte de amigas y conocidas de Ámbar Que además afirmaron que la chica Había descubierto el pasado de Hugo Bustamante Al buscar su nombre por internet Y si bien desde un comienzo le tenía miedo Y se sentía incómoda con su presencia Jamás se imaginó que tuviese un prontuario criminal El sábado primero de agosto Finalmente la policía hizo ingreso A la vivienda de Hugo Bustamante En busca de pruebas En el baño de la vivienda Los agentes encontraron una pequeña mancha oscura La cual fue enviada inmediatamente A la oficina forense para determinar Si se trataba de sangre humana Aquella parecía ser la única evidencia Que realmente podía resultar comprometedora Tanto el hombre como la mujer Se mostraron tranquilos Y cooperaron con los interrogatorios Insistiendo en que Ámbar Se había ido de allí la mañana Del miércoles 29 de julio Con el dinero que le había enviado su padre En las primeras horas Del día jueves 6 de agosto Y tras corroborarse Que los rastros genéticos Hallados en el domicilio Pertenecían a sangre humana Hugo Bustamante y Denis Llanos Que se dirigían a un camping En el sector de Santa Rosa Cerca de Limache Serían detenidos por la PDI Poco después del mediodía Docenas de vehículos policiales Cerraron la calle Covadonga de Peñablanca Y acordonaron el área Abandonando todos los sectores En donde hasta entonces Se continuaba realizando La búsqueda de la menor Los medios de comunicación Se abalanzaron Para conseguir información Pero los agentes Guardaron completo silencio A las 15 horas Un tuit de la policía De investigaciones Informaba de la detención De los dos sospechosos Por su presunta responsabilidad En la desaparición de Ámbar Ese mismo día Fuentes oficiales Confirmaban el hallazgo De un cadáver de sexo femenino Bajo los tablones Del piso de la casa De Hugo Bustamante No había dudas De que se trataba De Ámbar Cornejo Su madre Denis Llanos Que se encontraba En calidad de testigo Confesó minutos antes Que Bustamante La había asesinado Las primeras versiones Entregadas por las autoridades Aseguraban Que el 29 de julio Denis Llanos Y Hugo Bustamante Se encontraban En el inmueble Cuando Ámbar Llegó a buscar su dinero En cierto momento La madre de la menor Se retiró del lugar Y fue entonces Que Bustamante Y la joven Tuvieron una discusión El hombre La habría estrangulado Y golpeado Con un objeto Contundente Para luego Violarla E introducirle Un paño En la boca Hasta provocarle La muerte Por asfixia Posteriormente La descuartizó En 15 partes Las cuales Introdujo En 3 contenedores Plásticos Y los enterró Bajo el piso De madera De la casa A más de Medio metro De profundidad Después De un angustioso Busa búsqueda Que duró 9 días La trágica Historia De Ámbar Cornejo Aparentemente Llegaba A su fin La noticia Causó Gran conmoción E indignación A nivel nacional Agrupaciones Feministas Y de derechos De los menores Salieron A las calles Para manifestarse Y exigir Justicia De hecho Para gran parte De la opinión Pública Hugo Bustamante No podía ser El único Responsable Denise Llanos Tuvo una actitud Indolente Y sospechosa Durante toda La investigación Y aunque dijo Que se enteró Del asesinato De su hija El día Sábado Primero De agosto Y que Bustamante La amenazó Con matar A su hijo Menor Y a sus padres Si lo delataba Poco a poco Las evidencias Dejaron en claro Que estaba mintiendo Algo Algo Que llamó La atención De los detectives La primera vez Que visitaron La vivienda De Hugo Bustamante En la calle Covadonga Fue que El piso Del salón Principal Estaba pintado Y encerado Con cera De color rojo En ese momento Los perros Rastreadores Fueron incapaces De detectar Los restos De ámbar Básicamente Por el fuerte Olor a parafina Que despide Dicho producto Pero aquel detalle Cobraría Una enorme Relevancia En las indagaciones Posteriores Realizadas Por la policía Mientras Hugo Bustamante Estaba detenido Como el único Imputado Por el asesinato De ámbar Cornejo Denis Ya no solo Figuraba Como testigo Ya que no existían Evidencias Que la vincularan Como autora Material O cómplice Del crimen Aún así Tanto la policía Como la opinión Pública Y Ulises Cornejo El padre De ámbar Intuían Que la mujer Estaba involucrada El 8 de agosto Cuando Denis Intentó ingresar A su departamento Ubicado en Limache Fue agredida Por algunos vecinos Y el inmueble Vandalizado A modo De protesta Por su calidad De testigo La fiscalía Le otorgó Medidas De protección Alojándola En distintos Hoteles Hasta que la mujer Colapsó E intentó Suicidarse Se pudo comprobar Que Denis Ya nos Le envió Varios mensajes De texto A Hugo Bustamante La tarde Del 29 De julio Uno De ellos Decía Lo siguiente Estoy Estoy más Tranquila Me avisas La hora Amor Te extraño Muchos besitos El mensaje En cuestión Daba cuenta Que Denis Efectivamente Estaba al tanto De que algo Había ocurrido Aquella mañana Tras su intento De suicidio La mujer Fue internada En un centro Psiquiátrico Y dentro De sus Pertenencias La policía Encontró Dos boletas Con fechas Del 29 Y 30 De julio Que correspondían A la compra De varias Ceras Para piso Las mismas Que serían Utilizadas En la casa De Hugo Bustamante Después de que Este enterrara El cadáver De ámbar Bajo los tablones Del salón Para los investigadores Resultaba evidente Que la mujer Estaba al tanto Del crimen E intentó Encubrir A su pareja El 25 De septiembre Denis Llanos De 38 Años De edad Sería detenida Y formalizada Por el delito De parricidio El caso De ámbar Cornejo Despertó Una serie De debates De amplia Repercusión Social Y política En primer Lugar Resultaba Indignante E inexplicable Que un Exconvicto Como Hugo Bustamante Pudiera acceder A un beneficio Que le permitió Salir de prisión Sin siquiera Cumplir la mitad De su condena Por un doble Asesinato Que remeció A todo el país En el año 2005 Ya en 1992 Cuando fue Detenido Por primera vez Por robo Con intimidación Un psiquiatra De la penitenciaría Había advertido En uno De sus Informes Que Bustamante Tenía rasgos Psicopáticos Y era Peligroso Los asesinatos De Verónica Vásquez Y su hijo Eugenio Honorato Cobraron Gran relevancia A nivel Mediático Gracias al capítulo Presentado Por el programa Televisivo Mea Culpa Titulado El Tambor En él El mismo Hugo Bustamante Además de no Mostrar remordimientos Por su atroz Crimen Cuestiona su capacidad De mantener a raya Su temperamento Violento Que la entrevista Quedara inmortalizada Gracias al programa Mea Culpa No hizo más Que agravar Lo acontecido En el caso De Ámbar Cornejo Porque el mismo Bustamante Reconoce Que dependiendo Del contexto Podría Volver A matar De hecho Cuando Ámbar Se enteró De que la nueva Pareja De su madre Era el afamado Asesino Del Tambor Incluso Escribió Una nota Solicitando A la administración Del edificio En donde vivía Junto a ella Y su hermano En Limache Que no lo dejaran Entrar Pues temía Por la seguridad De su familia Denise Llanos A pesar de estar Al tanto De la situación Escogió Continuar Su relación Con Hugo Bustamante Y se fue A vivir Con él También Se cuestionó La decisión Tomada Por los Tribunales De justicia Cuando se le Entregó La tuición A Denise Llanos Sobre Ámbar Y su hermano Pequeño En el año 2012 Se pudo Demostrar Que la mujer No se responsabilizaba Por sus hijos Y ni siquiera Asistía A las reuniones De apoderados De sus respectivos Colegios Cuando comenzó A salir Con Hugo Bustamante Antepuso Su relación Por sobre Ellos Llegando A participar En el asesinato De su propia Hija Con tal De satisfacer Los deseos De su pareja Denise Llanos Era una madre Incompetente Y Hugo Bustamante Un ex convicto De alta Peligrosidad Ni Ámbar Ni su hermano Debieron estar Jamás Bajo su tutela La controversia Continuó Cuando por redes Sociales Se insinuó Que la expresidenta De Chile Michelle Bachelet Fue quien Indultó A Hugo Bustamante Y otros 740 Reos En el año 2016 Pero la información Resultó Ser falsa Una serie De reformas Penales Estipuladas En la ley 20.587 Promulgada El 28 de mayo Del año 2012 Permitió A Bustamante Acceder Al beneficio De libertad Condicional Sin siquiera Haberla Solicitado Los criterios Para aplicarla Parecían Haber sido Arbitrarios Y trajeron Graves Consecuencias A medida Que la investigación Avanzó Se pudo Comprobar Que el hermano De Ámbar De 14 años Llegó A la casa De Bustamante Pasadas Las 9 De la mañana El mismo Día del crimen Para buscar A su madre Y escuchó Un ruido En una De las Habitaciones Denise Que estaba En el lugar Le dijo Que no Era nada Y luego Ambos Se retiraron Rumbo Al imache La declaración Del menor Sería De vital Importancia Pues ubicaba A la mujer En el lugar De los hechos Posiblemente Mientras Se concretaba El asesinato De Ámbar La fiscalía Pudo probar Que Denise Tuvo una Participación Mucho más Activa De la que Aseguraba Y que Incluso Ayudó A inmovilizar A su hija Para que Bustamante La llevara Dentro De la habitación En donde La violó Y asesinó El hermano De Ámbar Confesó Que sufrió De abuso Y explotación Sexual Por parte De Hugo Bustamante Y su propia Madre La pareja Mantenía Relaciones Sexuales Frente A él Y durante El proceso Se comprobaron Otros eventos Que no fueron De conocimiento Público Ni fueron Difundidos Debido A su alto Impacto Se concluyó Que las motivaciones De Hugo Bustamante Eran De carácter Sexual Denis Llanos Simplemente Accedió A que Violara A su Hija Y planearon El crimen Con antelación Se pudo Comprobar Que Bustamante Realizó Búsquedas En internet Con respecto A cómo Utilizar Cloroformo Cómo Realizar Torturas Con Bambú Bajo Las uñas Cómo Ocultar Un cadáver E incluso Consideró La compra De una Picana Eléctrica Y una Máquina Para Moler Carne Todo Esto Evidencia Sus Tendencias Sádicas Y Confirma Además Que No Actuó De Forma Impulsiva Indagar En la Personalidad De Ambos Imputados Resulta Difícil Con Respecto Al Pasado De Denis Llanos No Se Sabe Absolutamente Nada Más Allá De Que Siempre Demostró Ser Una Mujer Conflictiva Impulsiva Y Poco Constante Bebía Alcohol Con Frecuencia Tenía Un Estilo De Vida Desordenado Y No Se Preocupaba Por Sus Hijos Hugo Bustamante Por Otro Lado Siempre Fue Un Sujeto Silencioso Solitario Y Que Sufría De Bruscos Cambios De Humor No Existen Datos Exactos Pero Algunos Medios Aseguran Que Nació El 28 De Marzo De 1965 En Quilpue En Una Entrevista Aseguró Que Tuvo Un Padre Estricto Y Violento Que Lo Obligó A Trabajar Vendiendo Frutas En Un Puesto A La Edad De Nueve Años Si Bien Insinuó Que Posiblemente El Mal Carácter De Su Padre Influyó En Su Propia Personalidad También Mencionó A Su Madre A La Cusó De Estar Más Preocupada Por Asistir A Fiestas Y Emborracharse Que De Cuidarlo A Él Y A Sus Tres Hermanos Cuando Eran Pequeños Sufrió De Enuresis Durante La Preadolescencia Era Mitómano Agresivo Con Sus Compañeros De Clase Y Tenía Pésimo Rendimiento Escolar Repitió De Curso En Varias Ocasiones Por Lo Que Requirió De Educación Diferencial Por Trastornos De Aprendizaje Comenzaría A Consumir Alcohol Y Drogas A Partir De Los Trece Años Y Finalmente Abandonó Los Estudios Se Fue De La Casa De Sus Padres Cuando Cumplió Los 15 Y Viajó Por Varios Países De Latino América Como Argentina Perú Bolivia Y Brasil También Visitó España Durante Una Temporada Pero Finalmente Regresó A Chile A La Edad De Dieciocho Años En Donde Mantuvo Un Par De Relaciones Amorosas Aunque La Mayor Parte Del Tiempo Prefería La Compañía De Trabajadoras Sexuales Para Costear Sus Vicios Se Dedicó Al Hurto Y El Robo Pero Posteriormente Comenzó A Subir A Buses En Donde Se Ganaba La Confianza De Las Personas Que Se Sentaban A Su Lado Y Les Ofrecía Bebidas Con Somníferos Para Luego Robarles El Dichos Delitos Aunque En La Cárcel Llamaba La Atención Porque Aparentaba Ser Un Sujeto Bastante Culto A Pesar De No Haber Terminado La Enseñanza Media Le Gustaba Leer Sobre Diversos Temas Y Se Interesaba En Ellos Aparentemente De Forma Genuina Fue Mientras Asistía A Una Charla Sobre Metafísica Que Conoció A Verónica Vásquez Una Educadora De Párvulos Que Estaba Separada Y Tenía Un Hijo Poco A Poco Comenzaron A Llamarse Por Teléfono Y A Practicar Yoga Hasta Que Finalmente Iniciaron Una Relación Y Se Fueron A Vivir Juntos A La Casa De La Mujer Sin Embargo Al Poco Tiempo Comenzaron Los Problemas Bustamante Que Por Aquel Entonces Ejercía Como Comerciante Era Un Sujeto Sumamente Autoritario Y Quería Administrar Todos Los Ingresos Del Hogar Incluyendo Los Ahorros De Su Pareja Verónica Quería Guardar Parte Del Dinero De Una Herencia Para Los Estudios Superiores De Su Hijo Lo Que Comenzó A Generar Varias Disputas Entre La Pareja Pues No Estaban Atravesando Una Buena Situación Económica En Enero Del 2005 Verónica Descubrió Al Hombre Intentando Robarle El Dinero El Cual Guardaba En Su Habitación Comenzaron Un Fuerte Forcejeo Hasta Que Bustamante La Golpeó La Estranguló Y Degolló El Hijo De La Mujer De Ocho Años Ingresó Al Lugar Intentando Defenderla Pero Bustamante Lo Cogió Por La Espalda Y Lo Estranguló Con El Antebrazo Ató Los Cadáveres Frente A Frente En Posición Fetal Con Bolsas Plásticas Y Cables Eléctricos Para Posteriormente Introducirlos En Un Tambor De Metal De 200 Litros Con Agua Yeso Y Cal Tres Días Más Tarde Arrendó Otra Propiedad Cabó Un Agujero En El Patio De Unos Dos Metros Y Medio De Profundidad Y Los Enterró La Combinación Del Vecinos Quienes Dieron Aviso A La Policía El Hallazgo Y La Frialdad De Las Confesiones De Hugo Bustamante Dejaron Impactados A Los Agentes Quienes Rápidamente Se Dieron Cuenta Que Estaban Ante Un Psicópata Las Autopsias Confirmaron Varias Lesiones En Los Cadáveres Llamó La Atención De Los Forenses El Hecho De Que Ambas Víctimas Mostraran Profundos Aparentemente Porque El Asesino Había Intentado Cortarles Uno De Los Brazos Para Que Cupieran Dentro Del Barril A Verónica Vázquez También Le Había Arrancado La Lengua Aunque Esta Mutilación No Tiene Una Explicación Concreta Por Este Horrendo Crimen Hugo Bustamante Sería Conocido A Nivel Nacional Como El Asesino Del Tambor Durante Los Interrogatorios Aseguró Que No Recordaba Demasiado El Incidente Y Que Tampoco Sabía Por Que Los Había Asesinado Incluso Dijo Que Posiblemente Había Actuado Bajo Un Episodio Psicótico Pero La Fiscalía Pudo Probar Su Premeditación Y Los Psiquiatras Lo Catalogaron Como Un Sujeto Emocionalmente Distante Y Con Claros Rasgos Psicopáticos Al No Demostrar Remordimientos Saldría En Libertad Condicional En El Año 2016 Y Aunque Intentó Pasar Desapercibido Y Volvió A Vivir A La Casa De Sus Padres La Indignación De Los Vecinos Se Hizo Evidente Volvería A Hacer Noticia En El Año 2020 Después De Violar Y Asesinar A Ámbar Cornejo En Villa Alemana En El Momento De Cometer El Crimen Bustamante Trabajaba Como Guardia De Seguridad Y Tenía Acceso A Armas De Fuego El 7 De Diciembre Del Año 2021 Hugo Bustamante Fue Condenado A Cadena Perpetua Por Los Delitos De Violación Con Femicidio Además De Recibir Otros 10 Años De Cárcel Por Estupro Siete Años Por Abuso Sexual Y Otros 10 Años Por Corrupción De Menores Denis Llanos También Recibió Cadena Perpetua Además De Otros Siete Años De Cárcel Por Abuso Sexual Y 10 Años Por Corrupción De Menores Todo El Sistema Falló De Manera Imperdonable En El Caso De Ámbar Cornejo Y A Medida Que Se Van Revelando Otros Detalles La Sensación De Injusticia Es Todavía Más Angustiante Pocas Semanas Después Del Juicio En Donde Hugo Bustamante Y Denis Llanos Fueron Condenados A Cadena Perpetua Manuel García Queirolo El Padre De Maritza García La Mujer Que Acogió A Ámbar En Su Casa Fue Condenado A 14 Años De Cárcel Por Los Delitos De Abuso Sexual Reiterado Posesión Y Producción De Material Pornográfico Infantil En Su Poder Se Encontraron Más De 400 Fotografías De Carácter Sexual De Ámbar Cornejo El Sujeto Era Otra Ex Pareja De Denis Llanos Y Por Lo Visto Abuso De La Menor Durante Años Por Su Parte Maritza Declaró Que No Estaba Al Tanto De Que Su Padre Abusara De La Joven Y Que Esta Nunca Se Lo Comentó La Indignación Popular Reflejada En Velatones Marchas Campañas Por Redes Sociales Y Manifestaciones Feministas Si Parecen Tener Un Asidero Ámbar Cornejo Fue Víctima Del Sistema Y Jamás Tuvo La Oportunidad De Escapar De Su Trágico Destino Si Este Vídeo Te Gusto Dale Like Suscríbete Y Compártelo En Tus Redes Sociales Esto Me Ayudaría Mucho Para Seguir Subiendo Este Tipo De Contenido Recuerda Hacer Clic En La Campanita Para Recibir Un Mensaje Cada Vez Que Suba Un Nuevo Video Te Orientado Al Misterio Personajes Extraños Sucesos Impactantes De La Historia Y Otras Curiosidades El Link Se Encuentra En La Descripción También Podrás Encontrar El Enlace Para Comprar Mi Libro Monstruos Humanos En Donde Ahondo En El Tema De Los Asesinos En Serie Mi Nombre Es Álvaro Y Este Es El Canal Del Crimen Es Portal Al Otras Vitamin En Ahí rates In Gracias por ver el video.